¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rubén Navarro. Estamos haciendo estas pruebas al Nissan Go. La verdad es que mi reconocimiento a Nissan por preocuparse por esta población que somos nosotros, las personas con discapacidad, por ofrecernos un producto, un auto que nos permita una buena movilidad, que nos dé la oportunidad de desplazarnos de manera óptima. Muchas gracias y muchas felicitaciones. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Mira, está escrita en el nuevo Versa Go, en el cual está hecho especialmente para personas con discapacidad, en el cual el que tenemos ahorita aquí tiene una manerilla en el volante, para que puedas tener control total del volante, y en tu mano izquierda tiene una palanca de aceleramiento y frenado, para que tengas control total de tu vehículo, aún así con tu discapacidad. Perfecto, gracias. Vamos a probarlo. ¿Cómo lo sientes Rubén? Está muy bien, la palanca es muy suave, no necesitas hacer fuerza o esfuerzo para poder acelerar, para poder hacer los cambios de velocidad. La verdad es que está muy bien, muy práctico, muy ergonómico. Fíjate que también Rubén, a otro punto, el vehículo es que también, tu familia lo puede utilizar normal, como si quieres, sin problema alguno. Y pues bueno, la cuidad de la palanca, al intentar frenas, obviamente el vehículo cuenta con frenos ABS, obviamente al jalar la palanca un poco, también está un poco sensible, pues acelerar, ¿no? Así es. Y tu madrilla es suficiente para que gires, ahora sí que en las vueltas es un 180 grados. Sí, sí, como bien lo dice, los pedales caen libres. Es una ventaja porque cualquier persona convencional puede utilizar el coche sin necesidad de quitar y poner la adaptación, que en muchos casos pasa, ¿no? Así es, efectivamente. Porque aquí hay emergencia también para utilizarlo y bueno, también para que tú descanses también, ¿no? De este lado. ¿Cómo sientes la dirección, Rubén? Muy bien. Sí, muy, muy suave también. Ahorita si quieres hacemos la prueba en un giro. Pero sí, siente la verdad muy bien, el coche siente muy cómodo. Fíjate que esta es la versión Sunset, tenemos hasta versiones Closy. En las tres versiones, tenemos este modelo del VersaGo. ¿Cuál es el costo adicional, por ejemplo, a una versión que se le adhiere la adaptación? Este sistema en el precio, realmente es un costo extra como de 18 a 20 mil pesos por el sistema. En cada una de las versiones. Sí facilita la vuelta, ¿no? La vuelta, la adaptación al volante. Si así no tienes que estar ahí como un tracero. Sí, la verdad es que me da cosa a mí ahorita, como no estoy acostumbrado a este tipo, hacerlo rápido. Si quieres, ahorita le damos dos vueltas más en lo que... Y ya la siguiente la hago más rápida. Por ejemplo, en esta subida, mira, no hay un desgaste físico como tal de la mano para poder acelerar. O sea, la verdad es que se siente muy cómodo. El acelerar es muy cómodo. No tienes que aplicar fuerzas, ¿no? Entonces, algunas adaptaciones que yo he tenido a lo largo de mi experiencia de vida ya en la discapacidad. Es que sí hay adaptaciones que tienes que presionar de más en subidas. Por ejemplo, lo más común y sí hay un momento en el que ya la mano se cansa. Claro, claro, precisamente en esta versión lo que es obviamente, se ve un automático por el sistema, ¿no? Precisamente, también en esta versión del acento filratorio también es automático. Y bueno, son dos versiones donde o trae esta opción del volante, o trae el acento filratorio. Y obviamente también se desmonta, también no se usa y se desmonta. Pero la cuestión es que es práctico todavía. Perfecto. Bueno, muchas gracias, amigo. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, amigos, les voy a explicar cómo funciona el sistema de la perilla. Es un sistema que a nosotros nos facilita las vueltas. La verdad es que el movimiento es muy natural, no requiere aplicar fuerza. Entonces es un sistema que facilita mucho el agarrar el volante, el tomar el volante y poder dar giros de manera más sencilla. En la prueba lo que pudimos notar es que es muy fácil el manejo con esta adaptación. Los giros que hicimos los hicimos de manera muy ágil. La perilla facilita el movimiento del volante. Entonces en la prueba nos dimos cuenta de esto, que es una adaptación que facilita la movilidad, facilita el agarre del volante y por ende el movimiento. Entonces, excelente. A continuación, amigos, mostramos el sistema de aceleración y de frenado. Es un sistema que se da en cuenta va adherido a los pedales del freno y del acelerador. La ventaja de este sistema es que quedan libres los pedales. Entonces cualquier persona lo puede manejar. Una persona con discapacidad puede hacer uso del sistema. Y una persona convencional que no tiene discapacidad puede utilizar perfectamente los pedales. Ya en el manejo lo que nos dimos cuenta también, amigos, es que es un sistema bastante práctico. Muy suave, muy suave en el manejo. Se funciona de la siguiente manera. Para frenar, hacemos hacia abajo la palanca. Es un movimiento bastante leve. Y para acelerar, es un movimiento también hacia abajo. Si se dan cuenta, el movimiento es muy, 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 muy leve. Muy, este, sin aplicar tanta fuerza. Y en el manejo, pues, nos dimos cuenta también de que es muy práctico, ¿no? Este, se adhiere, queda perfectamente a la altura del brazo. No, este, no implica que el brazo esté en una posición que no sea la correcta y que por consiguiente genera cansancio. Va a la altura normal del brazo. Y muy, muy, muy fácil y muy práctica para manejar. Pues, muchas gracias, brother, por darnos tu testimonio del Versa Go. Y gracias por tu tiempo, por hacer este tipo de pruebas. No, al contrario, Luis, muchas gracias a ti por la invitación. Y esperemos que este video contribuya a la población con discapacidad que tiene dudas, que quería conocer este producto para su movilidad. Que se dé cuenta que es un excelente producto, que es un excelente auto que nos va a facilitar nuestra vida diaria y que nos va a permitir incluirnos a las actividades que nosotros deseamos hacer. Al contrario, muchas gracias. Por favor, no se olviden de seguir a mi amigo Luis en su canal Autos Básicos, donde encontrarán toda la información de los modelos, todos los modelos, todas las marcas. Lo más reciente lo van a encontrar en su canal. Manita arriba, por favor, y a seguirlo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!